La Federación Dominicana de Polespor, que es una disciplina que muchos no conocemos, pero tenemos aquí, ellos van a tener el próximo día 11 un campeonato y tengo tres representantes muy jóvenes, muy hermosas y muy inteligentes que van a compartir con nosotros. Ellas son Laura Veloz, Alana Giardinela y Graciera Tenorio. Bienvenidas a Buenos Días RD y yo quiero que ustedes me comenten, me expliquen, me nutran qué significa y cómo se practica esta disciplina que se llama Polespor. Ok, bueno, primero que nada, buenos días RD y muchas gracias por la invitación al programa. Nosotros realmente vamos a salirnos un poquito de lo que es el tema que estábamos hablando previamente, de la política y a hacer un poquito más refrescante el asunto para votar un poquito el estrés de lo que va a pasar el domingo. Pero ustedes votan, ¿verdad? Claro, es muy importante ir a votar. Eso es lo principal. Para un mejor país es importante votar. Pero bueno, saliéndonos un poquito del tema, nosotros somos representantes de la Federación Dominicana de Polespor. Polespor, queremos primeramente hablarles un poquito sobre lo que es esta disciplina o este deporte. Coloquialmente se conoce como el baile del tubo, pero precisamente por eso estamos aquí, porque queremos hablar un poco y educar a la gente sobre este deporte o disciplina artística. El Polespor ya está establecido como deporte, tanto a nivel nacional como a nivel nacional. Actualmente contamos con competencias a nivel nacional y esta es la tercera, es el tercer año consecutivo en el que se presenta, bueno, en el que no presentamos. Entonces queremos explicarle a la gente que este es un deporte, es un deporte donde realmente hay que entrenar, hay que trabajar, hay que esforzarse. Es una disciplina tanto artística también porque se trabaja la danza, se trabaja tanto la danza como la fuerza, como la flexibilidad, y no es simplemente un baile en la barra. O sea, es una disciplina que conlleva mucha disciplina, mucha entrega, mucho trabajo fuerte. Y bueno, queremos hablar un poquito sobre eso y sobre nuestra competencia, que es el próximo 11 de octubre. Y nada, bueno, aquí estamos para informarles. El próximo 11, ustedes tienen un campeonato. Sí. Y ese campeonato estará compuesto, dirigido, organizado, ¿de qué manera? Ok, está organizado por la Federación Dominicana, y estamos establecidos aquí en el país como federación. En el campeonato se presentan tanto artistas como deportistas. Hay diferentes renglones, igual que en la gimnasia, por ejemplo, podemos ver gimnasia olímpica, gimnasia rítmica, gimnasia artística. En el pol podemos ver pol deportivo, que es enfocado más en el deporte, en los trucos, en todo técnico. Y está también el pol artístico, que es más enfocado en el arte, en la danza, en la creatividad. Y hay otro renglón que se llama pol exótico, que ya es el que se viene desarrollando más la sensualidad, más la danza, más lo exótico. Pero la competencia es solamente artística y deportiva. ¿Podríamos decir que hay como una conjugación de diferentes disciplinas en el pol sport? Porque tú hablas de danza, hablas de gimnasia y de otras áreas, disciplinas de los deportes. Sí, precisamente por eso es que el pol dance es tan completo. Porque abarca lo que es gimnasia, abarca lo que es danza, abarca también lo que es actuación. En las competencias artísticas se trabaja la actuación. Y trabaja flexibilidad, fuerza, coordinación, movimientos motoros, trabaja muchas cosas. Alana, ¿desde cuándo está operando esta disciplina y cuándo se convierten ya en federación? Bueno, como dice Laura, tenemos ya tres años haciendo este campeonato, este es el tercero. Aquí en el país no es muy, muy reconocido como tal. Ya este es el tercer campeonato, entonces poco a poco nos hemos ido... La sociedad nos ha ido reconociendo. Ya se deja atrás este tema del tabú, como dice Laura, de la sensualidad. Y se va más reconociendo como un deporte. Ya bueno, para este campeonato llegan los atletas. Yo soy atleta, voy a competir este año. Llevamos ya más de seis meses entrenándonos para este campeonato y bueno. ¿Y dónde se van a llevar a cabo las competencias? ¿En el centro olímpico o será concomitante en otras áreas? No, vamos a estar ubicados en el Hotel Jaragua. Todo estará concentrado en el Hotel Jaragua. Todo estará concentrado en el Hotel Jaragua. ¿Cómo puede la gente asistir? ¿Desde qué hora hasta qué hora? A las seis de la tarde va a comenzar el evento. Las boletas se están vendiendo en varias academias. XMT Academy, Studio 266, Santo Domingo Paul Studio. En todas esas academias pueden ir a comprar las boletas para ir a ver el campeonato. Bueno, chicas, yo les deseo la mayor de la suerte. Gracias. Muchas gracias. El día 11 en esa competencia siempre cuenten con nosotros para apoyarles siempre que haya presente el arte, el deporte y la cultura. Nosotros estamos ahí para apoyarles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un placer. Está abierta la invitación. Señores, despedimos a estas chicas de la Federación Dominicana de Polo Sport que tienen este evento el próximo día 11. Y cuando retornemos hablaremos con César Fernández. Él es miembro del Comité Central del PLD y es uno de los principales voceros del presidente Leónel Fernández. Ya volvemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!